Yo quería ser un Jedi, en la fuerza me entrené, todo el día yo practicaba viendo el episodio 3. Yo quería ser como Yoda, tener gran erudición, pero solo me parezco en lo calvo y orejo. Quería ser del lado oscuro y poderlo dominar. Quería ahorcar a las personas, sin tenerlas que tocar. Quería ser cual palpatín, ser como ese sin tirano, controlar todo el cerado y echar rayos con la mano. Admiraba al gran Chivaca, doble fuerte y sin rival, pero solo me parezco en que soy medio animal. Quería tener un citripio que traduzca lenguas muertas, y tener un archudichu que abra y que cierre las puertas. Y recorrer la galaxia, a la velocidad luz. Pero es algo muy difícil, pues yo viajo en microbus. Preparar árboles con ebooks, irme a chupar a Tatooine, y con un cañón de iones, despacharme a Jar Jar Binks. En el halcón milenario, ir por la despensa al súper, tener miles de sirvientes y vestirlos de stormtrooper. Quería ser un paraguán, conocer un gran maestro, de preferencia obiguan. La lástima que ella esté muerto, ser el socio de Han Solo, para irnos a echar desmadre, y ponerle a mi hijo Luke, a decir yo soy tu padre. Ser más grande que los ve y de la galaxia a controlar, ya me dejo de chaquetas, ya me voy a trabajar.